Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Mis primeras palabras para agradecer al sinnúmero de televidentes que me han llamado o me han escrito para alabar la calidad de este espacio. Muchas gracias por esos elogios y pasamos inmediatamente al programa de hoy. Este va a estar dedicado a un acontecimiento de relevancia internacional para la cultura popular latinoamericana. Me refiero a la visita a Cuba de la actriz y cantante Libertad Lamarque en enero de 1946. En ese entonces la artista no había alcanzado aún su calidad de ícono de la cultura popular latinoamericana. No lo había alcanzado, pero ya era un artista de renombre. Posiblemente la visita a Cuba fue un paso más en ese curso que la llevó a ocupar ese lugar en el imaginario colectivo latinoamericano. ¿Por qué fue tan importante la visita de Libertad Lamarque a Cuba en 1946? En principio, por tres razones. La primera, porque marcó un hito en el desarrollo de la Radio Nacional Cubana. Hay que recordar que por entonces había una fuerte competencia entre dos estaciones. La CMQ, que ya en aquel momento era ocupada por quien luego sería un tremendo empresario, gubermestre. Y del otro lado la RHC, dirigida por el llamado Guajiro de Ranchuelo. El popular Amado, Amado, ¿cuál? Trinidad. ¿Y el último apellido? Trinidad. Velasco. Amado Trinidad Velasco, el director de la RHC. Bueno, hay que darse cuenta que en aquel año, 46, la radio cubana estaba muy, muy desarrollada. Piensen en este dato. En el año 40, en el año 40, en Buenos Aires, que tenía dos millones de habitantes, existían, bueno, 17 radiomisoras. En La Habana, un poco, medio millón, un poco más de habitantes, había el doble. Y eso se multiplicaba también en las provincias y posteriormente también se expandió a la televisión mucho tiempo después. La jugada de Amado Trinidad de traer, de contratar a Libertad Lamarque a Cuba fue un golpe publicitario que lo puso muy delante de otras emisoras, sobre todo de la CMQ. La segunda razón es la siguiente. La visita fue importante para la propia artista, quien no tenía noción de cuál era la ascendencia sobre el público. Es cierto que había viajado por otros países, sobre todo los países limítrofes de Argentina, pero su paso por Cuba fue algo verdaderamente revelador y apoteósico. Y la última razón es que la visita de libertad Lamarque a Cuba colocó al país en un lugar destacado en la región como punto de referencia para calibrar la potencialidad de otros artistas. Es decir, que en la industria del entretenimiento era obligado pasar por La Habana si se quería aspirar al triunfo. Bueno, voy a decirles a continuación que para este programa, para revelarnos algunas anécdotas y detalles de este acontecimiento histórico, me acompaña la que fue su asistente personal por más de 20 años, Irene López. Irene, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenida por segunda vez a Comentando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Aquí se te quiere y se te reclama. Ay, Dios. Bueno, Irene ha suministrado no solamente datos para este programa, sino también fotografías y anécdotas. Bueno, pues, como ustedes saben, ya yo estuve por acá y Irene fue actriz de radio y del teatro y en la actualidad conduce junto a su hermana Silvia un programa estelar de la radio local de Miami. El programa se llama Mi Tierra, que se transmite los sábados a la una. Bueno, empecemos, ¿no? Adelante. Empecemos. Bueno, la visita de Libertad a la Marca en enero de 1946. Cuéntame, ¿cuáles son las circunstancias, el cómo y el por qué de esta visita? Bueno, las circunstancias, el cómo y el por qué, ya tú lo estás diciendo un poco. Esas cadenas se disputaban el traer al país a una figura que en aquel momento, aunque no era lo que fue después, era una figura muy importante. Inclusive, ya ella tenía protagonizadas 16 películas. Había tenido el premio como la actriz extranjera en Sagret, Yugoslavia, o sea que sus películas caminaban el mundo. Y le llamaban en Argentina cadenera a sus películas, porque los productores cada vez que se enteraban que ella filmaba una película por el arrastre de la taquilla, enseguida la querían comprar, pero para venderla le obligaban a que tenían que comprar un lote de 20 películas de otros artistas. Perdóname, pero yo te he preguntado, ¿por qué a Cuba? ¿Por qué, digamos, no fue a Honduras? ¿Por qué no fue a, qué sé yo, a Costa Rica? Bueno, porque fue Cuba quien la llamó. Inclusive, en el año 1937, el periodista Ciro de la Concepción ha vido a Buenos Aires expresamente a pedirle que fuera. Y ya le habían ofrecido contrato, pero como ella filmaba una película detrás de otra, pues no tenía oportunidad, porque en nueve años filmó 16 películas. Entonces, estaba y trabajaba en la radio, o sea, trabajaba teatro, ella ya había hecho comedias musicales, o sea, ella estaba completamente en un hervor de trabajo que no le permitía. Ella iba nada más que a los países limítrofes, pero insistieron tanto e insistieron tanto que ella aceptó aquel contrato, que también vino en un momento de su vida en el que ella también quería un poco alejarse de la Argentina. Ya. Ahora, ella no solamente estuvo en La Habana, llama la atención, sino que visitó otras ciudades del interior de Cuba. ¿Cuáles fueron? Bueno, cuando ella va a La Habana, ella va a La Habana primero, pero ya estaba el contrato hecho para que estuviera 30 días. Ya. Un poco más de 30 días fueron. Y hizo un recorrido por toda la isla. Ya. Y cantó en todos los lugares, exceptuando Matanza, porque no se pudieron arreglar con los teatros de Matanza. Visitó todas las ciudades, desde Pinar del Río a Santiago de Cuba. Inclusive, en pueblos pequeños, me contaba ella, donde no habían teatros así grandes, hicieron como si fuera una tarima. Alfredo Malerba, que era su esposo y acompañante, tocaba el piano y ella cantaba. Es decir, no solamente fue en capitales de provincia, sino también en poblados. Fue en poblados pequeños, sí. En ciudades pequeñas de Cuba. Bueno, hay que aclarar que Cuba en esa época ya tenía una infraestructura, digamos, de comunicaciones bien desarrolladas. Primero mencioné lo de la radio. Se conocía a Libertad Lamarque en la radio. Había una infinidad de teatros y de cines en Cuba. Ahí se veían todas sus películas. En las capitales de provincia había teatros de alto nivel, incluso algunos de mayor lujo que en Madrid. Y desde luego eso la favoreció su paso por Cuba. Claro, pero su paso por Cuba ya venía con una fama tremenda. Ya ella, desde que ella hizo Ayuda a Más Vivir en 1935. Ya. En Cuba ella fue, la gente imitaba la moda. Cuando ella en Ayuda a Más Vivir se casa y se casa y entra sola a la iglesia. Las muchachas querían hacer lo mismo, entrar sola a la iglesia. Tenía una cama con escaleras y hacían eso. Tenía unos aretes que era una perla acá y el otro por detrás y se hizo esos aretes. O sea, impuso inclusive modas. Un momento, perdóname, ya que te detienes en esa película. Primero, bueno, ¿qué otras películas se conocían en Cuba cuando ella visita a la isla en el 46? Muchas. Caminito de Gloria, Besos Brujo, Madre Selva, Puertas Cerradas. Yo conocí a esa mujer. En el viejo Buenos Aires, Eclipse del Sol. Todas esas películas. Hay algo interesante. El avión que trae a Libertad de la Marca viene de República Dominicana y aterriza, no en La Habana, sino en Camagüey. Ahora, en Camagüey ocurre una cosa bien interesante y sorprendente. Le ofrecen un cóctel, visita la ciudad de Camagüey y va a un estudio, se toma una foto, una fotografía que, gracias a Irene, creo que es la única que la tiene en el mundo. Vamos a verla ahora, esta foto que se toma a Libertad de la Marca en Camagüey. Una cosa esplendorosa. Después me vas a hacer ese comentario cuando te lo pregunte. Mientras tanto, háblame de las películas que me dijiste, que se conocían todas las películas. Se conocían todas las películas que había filmado hasta ese momento, por supuesto. Pero la que hizo el boom, que la dio a conocer, fue Ayudamos a Vivir. De esa misma película. ¿Había algo con el café que los cubanos...? Bueno, era tan popular que los cubanos cuando pedían un café decían, dame un Ayudamos a Vivir. Y el éxito era tan grande en los cines que cuando ella cantaba la última canción, que se llama Arrepentido, donde ella perdona al galán y dice la palabra fin, seguían aplaudiendo, aplaudiendo, otra, otra. Y entonces tenían que retroceder y volver a poner la canción. Bien, Libertad de la Marca fue contratada, como dijimos, por Amado Trinidad, que era el director de la RHC. Quiero detenerme un momento en decir que la importancia de Amado Trinidad, que viene y luego se inició en la radio como publicitario de la firma de cigarrillos de sus hermanos, y después, bueno, creó una gran emisora radial en Cuba. Trinidad pagó salarios bien grandes a los artistas. Y eso hizo que la competencia también tuviera que pagar buenos salarios. De manera tal de que todos los artistas cubanos se beneficiaron de esta decisión de Amado Trinidad. ¿Tú puedes decirme algo acerca de eso? Cuando ella va a La Habana, hasta ese momento, inclusive el cable que está en los recortes que yo te he mostrado, dice por fin Libertad de la Marca en La Habana, porque todo el mundo la esperaba. Y se dice que fue la artista mejor pagada hasta ese momento. Hoy en día la cantidad no es nada y la gente no puede calcular, pero en 1946 pagarle a una artista mil dólares, no pesos, dólares diarios, era una fortuna. Bueno, eso... Sí, por eso al principio dijimos, ¿no? Es marca un hito en el desarrollo de la... Claro, por supuesto. Y también para ella fue una sorpresa, porque hay que pensar que no es como ahora, que uno se entera de todo por las redes sociales, por la internet, todo se manejaba con cables. Los productores un poco no decían tanto, podían ocultar el éxito de los artistas para que no subieran los cachés, los precios a pagar. Pero cuando ella llega a Cuba y está sobrevolando La Habana y le dicen hable, ella se queda un poco sorprendida porque estaba toda la isla en cadena por una forma que hacían, porque no existía satélite, pero Cuba está sumamente adelantada en aquella época. Se dice que es la primera vez que un artista es... Un artista o cualquier persona es entrevistada así desde un avión. Y ella misma se sorprende y dice, yo no sabía que es así una cosa, así hable, ¿para quién? ¿para dónde? En poco no hable. Dice, pero ¿cómo que Cuba está abajo? Yo hablo desde aquí. Ella misma no entendía. Pero cuando ella llega y la están recibiendo la motorizada, el pueblo en las calles, ella misma se queda un poco sorprendida del éxito y del arraigo popular que tiene porque un poco lo desconocía. Ahora, Libertad de la Marca no es la primera artista argentina que visita Cuba, ¿no? No, ya había estado Amanda Ledesma, Hugo del Carril, un trío muy famoso que eran Irusta, Fugasoy de Mares, que después se separó Agustín Irusta, que fue una estrella del tango y del cine. Pero ninguno tenía en realidad la fama y esa cosa que hizo Libertad, que se hacían abanicos con su cara. O sea, Libertad marcó una época muy importante. La visita a Cuba fue como se ha catalogado por la prensa apoteósica. Vamos a ver dos fotografías que nos muestran primero su llegada. Aquí está una fotografía de su llegada a Rancho Goyero, una avioneta que fue desde Camagüey hacia La Habana. Aquí está la llegada a La Habana. Vean el rostro de alegría. Bueno, ya lo vieron. Esta es la segunda fotografía. Este es mediante el recorrido desde el aeropuerto internacional de Rancho Goyero hasta el Hotel Nacional. Ahí a la derecha está Amado Trinidad, el director de RHC, el guajiro de Ranchuelo. Y Libertad de la Marca es la que está a la derecha. Después te preguntaré por la que está en el centro, ¿quién es? Hasta ahora va a ser incógnita para los televidentes. Evidente, hasta ahí. Bueno, Libertad de la Marca fue objeto de numerosos conteles. Creo que todos los días tenían cita. Todos los días tenían cita y decían que había sido la figura más homenajeada por todo el mundo. La familia Bacardía, que era todo, todo, todo el mundo. Y no sé hasta dónde quieres que cuente. Bueno, fue recibida también por el presidente Grau. Vamos a detenernos. Hay una foto acerca de la visita de Libertad de la Marca al Palacio Presidencial. Yo creo que aquello, por lo menos, que yo sepa, era inusitado. Fue inusitado entonces y también después. Es una pena que la veamos tan pequeña. Casi tenemos que utilizar una lupa y acercarnos allí. Imagino que los televidentes tengan lupas para acercarse. No pudimos traer una fotografía más grande. No fue posible. A la derecha, a la derecha, de ustedes está Libertad de la Marca. A la izquierda, el presidente de Cuba en ese tiempo, Ramón Grau San Martín, del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Y en el centro, la artista que es la incógnita hasta este momento y le vamos a revelar quién fue. ¿Quién fue, Irene? Bueno, esa artista es Zoraida Marrero. Era una cantante que en aquel momento, finales de los 30, principios de los 40, era bastante famosa en Cuba. Ella cantaba zarzuelas y cantaba canciones líricas. Y ella había sido contratada a Argentina un tiempo antes. Y en aquel momento, pues como una artista cubana que llegó a Argentina, Libertad le hizo honores y la recibió. Y al llegar a La Habana, pues lógicamente, Zoraida Marrero hizo, correspondió a la atención que tuvo Libertad en la Argentina. Ya. Pero sí era conocida. Era conocida. Muy conocida en ese momento. Sin embargo, me parece que la visita de Libertad a la Marca reforzó su popularidad en Cuba porque realmente salió, casi salen todas las fotografías. Como diríamos hoy, robó cómaras. Quiero aclarar algo en torno a Ramón Grau San Martín. Hacía dos años que era presidente de Cuba cuando la visita de Libertad a la Marca. Que fue en enero. Dos meses después, ocurrió un acontecimiento que fue tremendamente escandaloso. en marzo del 46 fue el robo del diamante del Capitolio. La presidencia de Grau fue muy criticada por varios episodios de corrupción. Pero lo de este robo fue algo así fantasmagórico. Por lo siguiente, hubo mucho escándalo en la prensa y de pronto el diamante apareció, ¿sabes dónde? En la oficina del presidente. Parece que alguien lo devolvió allí y ya el diamante fue restablecido a su lugar. Bueno, de todos modos, si hubiera corrido la visita de Libertad después, yo diría que la recepción en el palacio era para levantar la popularidad de Grau, pero fue antes. No podemos ser injustos. Bueno, volvamos a la primera foto que pusimos. La primera foto, es decir, la foto número uno, podemos ponerla después. Ponerla ahora. Cuando ella llega a Camagüey, va a un estudio. Dame algún comentario de esto porque a mí me ha sorprendido, muchas gracias, muy agradablemente, que esa foto haya sido tomada en un estudio de una ciudad del interior de Cuba. Dame una opinión. Bueno, es que Libertad no era una mujer de esas de que tenía que retratarla el fotógrafo más famoso. Libertad era una mujer sencilla. O sea, que eso le parecía normal. Eso ella lo agradeció. Que ver el entusiasmo de una ciudad y ahí la queremos retratar y todo eso, ella lo tomaba como un halago. Ella no, eso de que fuera en una provincia o no fuera en una provincia, no era para Libertad eso importante. Pero yo creo que es muy importante por el resultado. Pero sin embargo, amaba esa fotografía. Claro, importante por el resultado porque lo asombroso es que en una ciudad de provincia hayan sido capaces de hacer una fotografía preciosa con tanta calidad que nos impresiona. Yo creo que también es demostración del desarrollo de medios que tenía Cuba en esa época. Pero por supuesto, claro. No, no, todo eso demuestra lo que Cuba era en ese momento y todo lo que hemos perdido en realidad porque era un país que en el año 46 tenía unos adelantos que ella misma decía que en Argentina era, en aquel momento le decían el París de América y sin embargo lo que ella veía en Cuba ella dice que no existía en Argentina. Ya. Ahora, Libertad Lamar que también estuvo en otras ocasiones en Cuba, ¿en qué momento? Bueno, sí, después de 46 estuvo en el año 51 que fue a filmar unas escenas de Te Sigo Esperando después hizo temporadas largas en el 55 en el 56 y en el 57 que trabajaba en Radio Centro diariamente y también en radio en un programa que se llamaba Su Estrella Favorita. Ya. Sin embargo, yo creo que nunca hubo tanto impacto en la población como ese primer viaje. Sí, sí, sí. Cada vez que ella iba era un impacto y se llenaban los teatros y la gente la esperaba afuera. Lo que pasa es que esa fue la primera visita. Esa fue la primera visita y la gente la vio por primera vez. No había televisión en aquel momento y entonces cuando estaba en el radio tenían que poner parlantes en las afueras porque la gente se quedaba abajo en la calle para poder escuchar lo que estaba pasando. No se conformaban con el radio sino porque después la querían ver salir. Irene, hace 11 años con tu ayuda y la de tu hermana Silvia el nuevo Gerard publicó un suplemento glorioso en esa etapa porque yo lo dirigía que se llamaba Séptimo Día. Este es el suplemento. Vean ustedes que desde luego yo tomé esa foto bellísima para la portada y me cuentan que las personas me imagino que cubanos sobre todo se llevaban se llevaban abrían se llevaban el periódico votaban el resto y se quedaban con el suplemento. Fue todo decir que esto muestra del impacto que todavía tenía Libertad la Marque aquí en Miami. Aquí está la película de la cual hemos hablado tanto Ayúdame a Vivir si ustedes no la han visto aprovechen este programa voy a ponerlo debajo aquí para verla se puede conseguir en YouTube y también puede Sí, se puede conseguir Ayúdame a Vivir no es la gran película pero hay que verla con que se hizo en 1935 porque ella misma cuando la miraba muchas veces esa y otra que se hizo antes tenía un espíritu crítico con mucho sentido del humor y a veces decía mira lo que hizo y mira que se yo ay se desmayó y yo misma le decía Libertad pero piensa que esa película no se hizo ahora para haberse hecho en ese año era una maravilla y ella escribe el guión ¿no? ella escribe el guión porque los escritores importantes de Argentina como recién empezaba el cine sonoro no querían exponer su buen nombre para escribir una cosa que no sabía cómo iba a salir y todo el mundo bueno sí vamos a ver no vamos a ver ya veía que la oportunidad pasaba y ella dijo el guión lo voy a escribir yo entonces dice que escribió primero el comienzo después el final y después armó el centro y Alfredo Malerva hizo su esposo las canciones para esa película que por cierto ellos eran Libertad era viuda tenía una hija y tampoco por todo lo que era la decencia de la época y las costumbres y todo el padre le dijo no puedes viajar con un hombre que no sea ya tu esposo y para poder viajar a La Habana el 2 de enero se casaron el 24 de diciembre sin esa fue la premisa de la visita a Cuba ya comenzó en Buenos Aires con el casamiento de Libertad de la Marque y Alfredo Malerva quisiera leer un párrafo tomado de una revista cubana del año 46 una vez que terminó la visita de Libertad a Cuba y al final te voy a dar la palabra para que haga las conclusiones dice así Libertad conquistó el cariño de todos los habitantes de esta amada tierra todas las clases sociales del país le rindieron los más cálidos homenajes como posiblemente no se le vuelva a tributar a persona alguna nuestro pueblo culto y responsable la admiró y la aplaudió su voz penetró en todos los hogares cubanos como un mensaje de paz y hermandad su figura señorial y distinguida su sencillez femenina su cultura refinada su conducta ejemplar digna de una mujer del continente fue elogiada con el más alto respeto mostrándonos la grandeza de la mujer americana vean ustedes aquí reflejado este resumen en un minuto dime dime lo que tú consideras que fue la significación de esta primera visita de Libertad a la Marca a Cuba bueno yo creo que para ella fue importante porque darle la seguridad de lo que ella representaba en América Latina en la parte norte porque ella sabía lo que era en Brasil Uruguay Chile pero no en la otra parte del mundo le dio a ella fuerza para dar el paso que dio después ella regresó de Cuba a Argentina hizo una sola película que tenía el contrato ya que fue romance musical y de ahí ya aceptó irse de vuelta a México con un contrato y ya no regresó más o sea eso le dio la pauta de que efectivamente ella podía dar ese gran paso y se fue de Argentina bueno todo el mundo un poco lo sabe por un problema un poco político con la entonces Eva Perón y creo que la visita a Cuba le hizo bien para tomar fuerzas de que sí podía irse y recomezar una carrera en otro lado pues Irene muchas gracias por tu presentación aquí esperamos tenerte próximamente porque bueno Irene no solamente puede hablar sobre libertad de la marca es especialista en cine argentino en cine español y en cine mexicano ni se diga amigos gracias por su atención el domingo próximo estaremos con el doctor en ciencias geográficas Armando Portela para hablar de la vida y obra de Levi Marrero el gran geógrafo cubano muchas gracias y hasta pronto chau 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 chau